Capítulo 39 El pecado es el azote más terrible que pueda batirse sobre cualquier alma elegida, castiga y golpea al hombre o a la mujer, y rompe al ser humano haciéndole odioso a sus propios ojos, de modo que él mismo piensa a veces que no es digno ni capaz de nada, sino sólo de hundirse en el infierno, hasta que la constricción se apodera de él por inspiración del Espíritu Santo y toma su amargura en la esperanza y en la misericordia de Dios. Entonces las heridas comienzan a sanar y el alma a revivir, de vuelta a la vida y de la Santa Iglesia. El Espíritu Santo la lleva a la confesión, inspirándole así el deseo de revelar sus pecados, desnuda y abiertamente y con gran tristeza y vergüenza por haber mancillado la hermosa imagen de Dios. Acepta así la penitencia impuesta por cada pecado por su confesor, porque está establecido en la Santa Iglesia por la enseñanza del Espíritu Santo, humildad esta que mucho complace a Dios. Acepta también humildemente la enfermedad corporal enviada por Dios y las tristezas y humillaciones exteriores, así como la reprobación y el desprecio del mundo y todas las aflicciones y las tentaciones a las que son arrojados espiritual y físicamente. Nuestro buen Señor nos protege con el mayor cuidado, aunque a nosotros nos parezca que estamos casi abandonados y que somos rechazados a causa de nuestros pecados, pensando que lo hemos merecido. Y debido a la humildad de que esto se sigue, nos elevábamos muy alto a los ojos de Dios por su gracia, y Dios en su gracia especial visita a quienes quiere con tan gran constricción y compasión y verdadero deseo ardiente de él. Esto hace alusión a las terceridas de las que se habla en el capítulo 2. Así pues, con tan gran constricción, compasión y verdadero deseo ardiente de él, que son súbitamente liberados del pecado y del dolor, llevados a la dicha y hechos iguales a los santos. Por la constricción somos purificados, por la compasión, preparados, y por el verdadero deseo ardiente de Dios, somos hechos dignos. Y estos son los tres medios, según yo comprendí, por los que todas las almas llegan al cielo, es decir, aquellos que han sido pecadores en la tierra y que serán salvados. Pues toda alma pecadora debe de ser curada por medio de esas medicinas, y aunque sea curada sus heridas, no son consideradas por Dios como heridas, sino como honores. Y así como aquí somos castigados con las tristezas y las penitencias, en el cielo, por el contrario, seremos recompensados por el amor cortés de nuestro Dios Todopoderoso, que no quiere que nadie vea allí malogrados sus afanes. En ningún grado de hecho, pues él mira el pecado como tristeza y sufrimiento de sus amantes, a los que por amor no les atribuye ninguna culpa. La recompensa que recibiremos allí no será pequeña sino grande, gloriosa y honorable, y así toda vergüenza se trocará en honor y alegría. Pues nuestro cortés Señor no quiere que sus servidores desesperen por el hecho de caer a menudo y gravemente, pues nuestra caída no es ningún obstáculo a su amor. Su paz y su amor están siempre con nosotros, viviendo y trabajando, pero nosotros no siempre estamos en paz y amor. Él quiere que sepamos que él es el fundamento de toda nuestra vida en el amor y que es además nuestro protector eterno. Y nos defiende enérgicamente contra todo tipo de enemigos, que son como fieras crueles con nosotros. Y así, tanto más grande es nuestra necesidad de él, cuanto por nuestras caídas más ocasiones damos a nuestros enemigos.